Algo en mí ha hecho clic Quiero contarte algo que, algo que nunca puedas querer Algo en mí ha hecho clic Ya no soy el que fui ayer No sonreiré al verte, no Pienso en el presente que, más de una vez me ha hecho feliz Siento que no pienses así Tomo por mi cuenta las decisiones Que otros consideran grandes errores No me importa caer una y mil veces Me gusta ver como palideces ante mí Ante mí Quiero contarte algo que, algo que nunca puedas querer Algo en mí ha hecho clic Ya no soy el que fui ayer No sonreiré al verte, no Pienso en el presente que, más de una vez me ha hecho feliz Siento que no pienses así Recuerdo tristemente algunos momentos Pero prefiero no volver a tenerlos Las puertas se cerraban Tuve que romperlas Vi todo gris y ahora lo veo En color 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 Ya no soy el que fui ayer. ¡A todos! ¡A todos!